Más información www.microsoft.com Vaya con la... ¡Vaya con la de! ¡Vaya con la de! ¡Bronzo! ¡Venga! ¡Otra! ¡¿Él es el último? ¡Él es el último! ¡¿Por qué no? ¡Él es el último! ¡Él es el último! ¡Ven a su pie luego! ¡Ven a su pie luego! ¡Foto a todos, chamaco! ¡Párense para la foto! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Está bien! ¡Ey...! ¡Es loco! ¡Mande! ¡Jáganlo bolillos! ¡Ya, baby! ¡Espera! ¡Uuuuh! ¡Serillo! Estrellas, Estrellas